Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando, como ya sabéis estamos este día 5 online y es tempranito, digo, vamos a darnos vuertecitas en la bici, vamos a hacer un poquito de deporte pero antes que nada deciros que vengo a traeros la información del nuevo DLC que va a salir el día 4 de marzo ¿vale? 4 de marzo, nueva actualización 1.11, nuevo DLC, The Business Update espero que estén bien pronunciados, The Business Update bueno, esa es la nueva actualización que va a salir, el nuevo DLC ¿qué es lo que va a traer el nuevo DLC? ¿vale? si no lo sabéis, va a traer 3 nuevos vehículos, ¿vale? 3 nuevos vehículos, vehículos que ya han estado en GTA San Andreas vehículos que se llamarán, uno se llamará Albany Alpha otro se llamará Dinka Jester y un Grotti Turismo R ¿vale? que para mí, ya que he visto fotos, puede ser el más bonito para tunear la verdad que los coches van a costar dinero, ¿vale? van a costar un poquito de dinero porque claro, ya, van a meter unos vehículos para conseguir un poquito más de dinero bueno, ¿qué es lo que va a traer más el nuevo DLC? bueno, el nuevo DLC va a traer una avioneta, ¿vale? la avioneta se llamará Vestra un avión que es de turbina, ¿vale? no traerá hélice, será de turbina y la verdad que pinta bastante bien muy bien, una vez que ya tenemos los 3 vehículos y la avioneta va a tener nuevos accesorios los personajes, ¿vale? como gafas, ropa, peinado va a traer tatuajes y va a traer muchísimas cosas para poder ponerle a nuestro personaje, ¿vale? vale, ¿qué traerá el nuevo DLC? traerá dos armas, ¿vale? dos armas, una será una pistola pesada y una será una carabina especial vale, estas armas vendrán con balas, ¿vale? vendrán con balas la verdad que es una tontería porque si tendremos que ir a comprarla a Amunetion bueno, ellos dicen que van a venir con armas esto está confirmado por Rockstar os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? para que lo veáis que está confirmado por Rockstar que saldrá el día 4 de marzo y es un nuevo DLC, ¿vale? una nueva actualización 1.11 un DLC que está basado en trabajo vamos a ver qué tipo de trabajo o vamos a ver qué tipo de contenido puede que nos traiga nuevo y nada, chavales, espero que os haya gustado y yo os hago una pregunta ¿qué creéis o qué esperáis que traiga el nuevo DLC? ¿qué opináis ustedes para que metan en el nuevo DLC? ya sabemos que estamos esperando los robos a bancos estamos esperando muchísimas cosas como los creadores de misiones pero ¿qué creéis que va a traer nuevo? ¿vale? porque Rockstar se limita un poco a darnos información pero yo creo que va a traer bastantes cositas los tres vehículos, la avioneta el personaje le vamos a poder poner unas gafas nuevas, un avión yo creo que tiene bastantes cositas las dos armas y deciros que si no tenéis la ropa de San Valentín si no tenéis las armas de San Valentín comprársela antes que salga el nuevo DLC porque según tengo entendido según la información que he escuchado lo quitarán, ¿vale? yo creo que todo el mundo tendrá el Russell Bell todo el mundo tendrá el arma y todo el mundo tendrá las caretas pero si no lo tenéis podéis coger y comprárselo antes que lo quiten porque la primera vez que veo algo que quiten de un juego algo que ponen en un juego y lo vuelvan a quitar y nada, se vale espero que os haya gustado la información puede ser que ya la conocí ahí pero bueno yo siempre tengo el deber de informar a mis suscriptores y nada, espero que os haya gustado ponerme en los comentarios que esperáis que metan en el nuevo DLC que esperáis que que haga Rockstar y nada, un saludo a todos muchísimas gracias por echar ahí luego tendréis un nuevo vídeo espero que lo veáis que lo compartáis con vuestros amigos seguirme en redes sociales un saludo a todos muchísimas gracias adiós chau 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 ¡Suscríbete!